Continúa la marcha, y comprobamos que los podencos están hoy muy dispuestos a trabajar. Como auténticos soldados disciplinados, los podencos registran cada matorral, y mientras unos entran, otros vigilan las posibles huidas. Como veréis, la densidad de conejo es más o menos normal sobre estas fechas. De momento, la suerte nos acompaña en el tema de las enfermedades, y lo que sí es que los perros, por el tema del trabajo, el calor y las fechas que estamos, no están preparados ni al 50% ni al 40%. Pero hacen lo que pueden, corren, buscan, cazan, pillan algún conejo, y pasamos el rato y poco a poco se van poniendo en forma. Al igual que torcazas y tórtolas, conejos también los hay, y las carreras se suceden una tras otra. ¡Gracias! ¡Gracias!